Dice, siguiente comentario Me sigo preguntando por qué pronuncia ASMER No amiga, yo no pronuncio ASMER Yo digo ASMER Como está escrito A-S-M-R ASMER Pues porque así está escrito O sea, son unas siglas en inglés que significa No recuerdo, Autonomous Sensorial Meridian Response Algo así Y pues es las siglas, es como en México El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS O la Secretaría de Educación Pública, CEP Bueno aquí, Autonomous, bla 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 ASMER De hecho, he escuchado a las personas de Estados Unidos Que también lo dicen así, pero más gringos Como que ASMER, 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 ASMER Y hay personas que lo pronuncian con el nombre de cada letra ASMER Este comentario me sorprendió demasiado Y a la vez me hizo muy feliz Dice, hola Marisol, no inventes Me encanta tu cabello Se ve súper bonito Con que te lo cuidas Me lo hicieron en el video Que estoy haciendo Triggers Fast and Aggressive Ese día, amigos Fue el día que yo creo que he andado más fodonga Porque grabé llegando del gym Sin bañarme Sin maquillarme Y traí un chongo Me lo solté El cabello al natural Pero Pero a la vez Como cuando se te marca el chongo Así como que todo La son O sea, yo lo tengo ondulado Entonces Pues según yo me veía horrible O sea, según yo Me veía pésima El cabello horrible De esas veces que dices Voy a asustar a la gente Entonces me sorprendió demasiado Que esta vidita hermosa Le gustara a mi cabello Yo dije ¿Qué? Aparte Aunque me peine Mi cabello Según yo No es bonito Porque Número uno Yo perdí mucho cabello A mí se me cayó Más de la mitad De mi cabello Entonces tengo muy poquito O sea, yo no me puedo hacer Una trenza O un peinado Porque Así de que Nada más tengo esto Así El chonguito O sea, yo he visto en el gimnasio Muchachas con un chongo Así Bastante cabello Y yo así El chonguito Así Así Y lo aparte De que es poco Es bien finito Así De que No me puedo hacer Como que Ondas O Como esas muchachas Una amiga Hace muchos años Se hacía curlis Y yo también Íbamos a dar la vuelta Con el vidrio del carro Hacia abajo Yo con el aire Así El pelo volando Así Embarrado en la cara En el gloss Así Y ella no se le movía Ni un pelo así Porque lo tenía Súper grueso Así Se dormía Al siguiente día Si iba a la iglesia Sin bañar Con los curlis No se le deshacían Y yo A la media hora Ya no traía nada Así Como que Lo tengo como de bebé Así Y luego Si lo traigo Al natural Lo tengo ondulado Pero No de esos Bonitos Pesados Sino ondulado Sin peso Así De que Casi creo que Está flotando Con frizz O sea Según yo Mi cabello Es algo Uno de mis defectos Entonces yo dije ¿Qué? Como que le gustó Y pues la verdad Me sentí contenta Y pues ¿Cómo me lo cuido? Bueno La verdad Nunca he sabido Cuidarme el cabello Siempre lo he traído Como Dios Me Me levanta Pero Últimamente Intento cuidármelo Más Porque por ejemplo Yo nunca en mi vida Había usado acondicionador Yo no sabía Que era tan importante Y ahora Me uní A un grupo Que hablaban Del cabello Ondulado Rizado Y decía Que Pues que es obligatorio El acondicionador Y que Que el que tiene proteína Y que el que no tiene proteína Y que lo que tiene Siliconas Y que lo que tiene Sulfatos Y que lo que tiene No sé qué Y yo que No entendí nada Entonces Por primera vez En mi vida Estoy usando acondicionador Empecé a hacer poco Pero no siento Que sirva de algo La verdad Lo siento igual Y lo que me preocupa Mucho es Que me salga cabello He gastado Mucho dinero En champús O sea He comprado Champús Caros Probando Lo que se me ponga Enfrente Con tal de que me salga Más cabello Actualmente Estoy usando Un shampoo De farm Con la fe De que me salga Cabello Y luego Me pongo El acondicionador De Darley Arravian Es una marca De De champús Que los hacen En Monterrey Así como que Artesanales Como que con Cosas naturales Uso ese acondicionador No porque me guste Sino porque yo vendí Esos productos Y los dejé de vender Y se me quedaron Dos botellas Ahí sin vender Entonces dije Pues me lo pongo Para que no se desperdicie Y luego En el grupo En el grupo ese Que les digo Decía que debes De usar una vez Por semana Alguna mascarilla Capilar Y entonces Recomendaban Las de Fructis De Garnier Pues compré una Que era la única Que había De sandía Hay diferentes Frutas Para diferentes Cosas Pues esta Era la única Que había Porque en mi rancho No hay nada Y bueno Para peinarme Forzosamente Me tengo que poner Pues No se ni que O sea Me pongo Actualmente Me echo de todo O sea Me estoy echando Un aceitito Ahí Que me dio Mi tía Se añale Se ha destarrando Yo caducado Pero como yo Me lo pongo Que es así Como que de argan Aceite de argan Algo así Y una crema Que tengo ahí También Un día Caducada De Herbal essence Es una color aqua No me acuerdo Para que sirve Para hidratarse Y un mousse El que les enseñé En un video De shine Me tengo que echar Un chorro de cosas Para que no se me ponga Freeze Mari Cuéntanos Por qué dejaste De trabajar En ese show O sea En mi show infantil O ya lo contaste Y no me enteré Jeje Gracias por el chismecito Bueno Cuando yo tenía Como Veintisiete O veintiocho años Yo recuerdo Que yo Ya tenía como Seis años Haciendo shows Y yo recuerdo Que le dije A un amigo Que ella no quería Porque Yo sentía Que había cambiado Algo dentro de mí O sea Cuando empecé Yo era muy niña Mentalmente O sea De edad No Pero mentalmente Era una niñita Así Entonces en el show Se me daba natural Porque era yo Así como que Hola Hola No estaba actuando Era yo En verdad Así Entonces fui creciendo Y te empieza A cambiar el carácter Porque ya no eres Una niña Ya eres una mujer Te vuelves Como que Más seria O sea Ya no estás actuando Como que Y ya me costaba Más Hacer los shows Porque ahí Si tenía que actuar Tenía que fingir Actuar De que Ay hola Aunque por dentro Estuviera así Amargada Entonces mi amigo Me dijo Pero es un trabajo No O sea Estás actuando Es un personaje O sea Como Chabelo O sea No significa Que en la vida real Eres una niña O sea Estás actuando O sea Es tu trabajo Y yo dije Ah bueno Si tienes razón Entonces lo seguí haciendo Pero Yo sufría mucho Me acuerdo que Yo hacía shows Los sábados y domingos Todos los viernes Me ponía a llorar Me daba ansiedad Me acuerdo que Cuando tuve a Novio O sea A mi ex Yo le decía Es que ya no quiero Es que ya no quiero Pero a la vez Era la única forma Que yo tenía De ganar dinero Pues No sé si sea Eso que les digo De la edad Que pues ya O sea Me volví más seria O Que sufría mucho Porque Yo tenía todo preparado O sea Todo perfecto Y a la mera hora Siempre Pasaba algo Me hablaba una bailarina No voy a poder ir Me hablaba el botarguero No voy a poder ir Me hablaba el DJ No voy a poder ir Se descomponía No sé La bocina Algo Y yo Entraba en crisis O sea Bueno no No en crisis Intentaba controlarme Pero por dentro Me estaba Muriendo De ansiedad Tal vez una persona Normal Sabría manejar mejor La situación Pero yo Era algo así como Voy a desmayar Entonces Yo tenía de que Un suplente De botarga Pero era de que Háblale A ver si está disponible Pero es que No se sabe la canción Pero es que No se sabe los pasos O no tenía suplente Bailarina Entonces Si falta la bailarina ¿Qué voy a hacer? No puede haber una sola bailarina Porque eran dos ¿Cómo voy a tener una bailarina atrás? La pongo en un lado mío Pero ella ensayo los pasos Con la otra No conmigo Yo O sea Bailaban como que De pareja Unos pedazos De algunas canciones Y pues yo no Esa parte No me la tenía memorizada Yo tenía memorizada Mi parte Y aparte Yo traía el micrófono Y yo decía Bueno saco a la bailarina Y lo hago sin bailarinas Pero se va a ver muy austero O sea El escenario Y yo sola Y yo siempre quería Que se luciera el show Quería dar lo mejor de mí Yo siempre fui Me exigía mucho A mí misma O sea Yo quería Que mi trabajo Dejara Mega Satisfecho A la persona Que me contrató Y a los invitados Yo quería Que Recibir siempre Comentarios positivos Y me hacían un comentario negativo Me daba para abajo Cuando faltaba el DJ Me ponía peor Porque el DJ Aparte de ser el DJ O sea no solo era el DJ El que ponía la música Sino que era el chofer El que nos llevaba O sea Yo era el que no tenían que ir Y no solo eso Sino era el que hacía Las voces De las botargas Entonces si yo tenía un suplente Era de que no sabía En que O sea Yo le anotaba en una hoja Cada canción Que iba a poner Cuando yo diga esto Pones esta canción Cuando yo diga esto Pones esta canción Pues si Pero él no quería hacer las voces Porque no quería hablar Porque le daba pena Porque no le salía Entonces Yo decía Que voy a hacer La botarga no va a hablar Pues que aburrido Una botarga muda Yo ya lo tenía ensayado Con voz Solo va a ser ademanes Pues ni modo Pero yo me sentía mal Porque yo sentía Que la persona Que me contrató Me contrató Porque me vio en otra fiesta Porque se divirtió Y se rió Viendo el show En otra fiesta Y lo Lo quería igual Y pues en su fiesta No iba a ser igual Las botargas Iban a estar Mudas Y pues No era lo que ella esperaba Sentía que Pues O sea Yo me sentía muy avergonzada Por no cumplir Con las expectativas Y luego A veces Que hay Que el DJ No tiene carro Y en que nos vamos Y que habla de un taxi Ay no Yo Yo en serio Amigos Yo sentía Que me iba a enfermar Todos los fines de semana De estrés Y bueno Como les digo No sé si era la edad El estrés De De que la gente Queda mal Los empleados Es muy difícil Ser líder A mi no me gusta En serio Prefiero ser empleada Y obedecer Porque tengo la nobleza Para obedecer Pero ser líder Y tener toda la responsabilidad Sobre mi Todos dicen Ay que padre Ser el jefe Si Con los empleados Que no te hacen caso Que se te rebelan Que a veces Te contestan mal Que no quieren hacer Lo que les dices Que faltan Que te quedan mal No O sea Ser líderes O sea Sientes que Que te van a salir ganas Sientes que te vas a quedar Pelón Del estrés No O no sé si sería También me afectaba El trastorno Que pues O sea Me estresaba Porque me daba fobia Que se me acercara A la gente Entonces yo llegaba Al show Y yo estaba escondidilla Como que Nadie se me acerque O también Se lo atribuyo A otra cosa Yo vivo Yo vivo En un pueblo Donde todos Nos conocemos Y si tú vas a una fiesta Te encuentras a la tía A la vecina A la amante A la amiga A la hija Al perro Al gato Entonces Yo ya O sea Yo estaba chiquita Cuando empecé Pero luego crecí Y ya tenía una edad En la que las muchachas De mi edad Llanan mamás Entonces iban a las fiestas Con sus niños Y todas las invitadas Ya no eran Como que Yo soy una niñita Y las señoras No Ya eran chavas De mi edad Entonces yo me sentía Incómoda O sea No me daba pena Yo estaba Acostumbrada Y orgullosa De mi trabajo Pero ya O sea A veces Porque aquí hacen las fiestas De que hombres y mujeres Y estaban ellas Con los esposos Y estaba De que Los amigos Del vato Que me gustaban O así Una vez Si hubiera el vato Que me gustaba Yo le dije No vayas Por favor O sea Si yo te veo Ahí me desmayo Me muero De vergüenza Y yo Por favor Por favor Yo sufriendo Que por favor No vayas Entonces Él me dijo Que no iba a ir Y yo pues Bien tranquila Haciendo el show Y de repente Volteo Y luego veo Ahí atrás De buenas Que cuando lo vi Ya se iba a acabar el show Si no No sé que hubiera hecho O por ejemplo Me pasaba que Me encontraba A la chava Por la que me dejó El vato O a la nueva novia O a la ex O así Entonces yo me sentía Bien incómoda Y me sentía mal Y tenía que fingir De que Ay Hola Y la chava aquí Y yo de que Si Los pollitos La 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 Y por dentro Me estaba llevando La fregada Bueno Este comentario Me lesionó Bueno